Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y le aprecio mucho al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, que me ha aceptado esta entrevista esta tarde. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Buenas tardes. A tus órdenes. Gracias. Primero, muchas felicidades. Hoy es tu cumple. Muchas gracias, Joaquín. Qué amable. Bueno, ahora sí vamos al tema. Bueno, Ed, dijiste que no vas, que rechazas esta ampliación de mandato de cuatro a seis años que fue aprobada en este transitorio que se agregó al proyecto que luego se aprobaría de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Te llevó mucho tomar esta decisión, Arturo? Yo creo que la decisión tiene dos pasos. Pues uno, tomarla y luego buscar cuándo es el mejor momento para ejecutarla. Lo más complicado, pues, fue pasar estos cuatro meses, como lo hemos platicado en otra ocasión, con un desgaste muy fuerte, con presiones de todo tipo. Pero yo privilegié cuidar al Poder Judicial, cuidar la reforma judicial que me parece que es prioritaria para poder avanzar hacia una mejor justicia, de tal suerte que ahora que se dieron los tiempos para que yo pudiera manifestar y comunicar mi decisión, lo hice y yo creo que es lo mejor para el país y para el Poder Judicial. Yo puedo coincidir en eso, Arturo. Lo que le pregunto es, ¿no fue mucho tiempo? ¿Valió la pena esperar este tiempo ante el desgaste que estás mencionando incluso tú? Sí, por supuesto que valió la pena desde el punto de vista de cuál era mi prioridad. Mi prioridad era cuidar al Poder Judicial y cuidar la reforma judicial, de tal suerte que en una primera etapa esperé a que concluyera el proceso legislativo. Después a que se publicara la reforma, cuando entró en vigor de inmediato, activé el procedimiento para que la Corte pudiera pronunciarse sobre el transitorio. Esperé también todo el plazo que había para impugnar este transitorio y a unas horas de que el ministro Franco presentara su proyecto sobre este procedimiento especial para que la Corte se pronuncie sobre el transitorio, fue que considero oportuno ya dar a conocer a la opinión pública cuál era mi decisión. Ahora, hasta donde tengo entendido el proyecto del ministro Franco, que ya circuló, según me dices, entre los ministros de la Corte, vendría en el sentido de que viola la Constitución esta excepción de mandato, ¿no? No conocemos el proyecto, se repartió hoy en la mañana. Prácticamente los ministros y ministras no lo hemos podido revisar. Y te adelanto que hoy se tomó la decisión por consenso del Pleno de que, a diferencia de lo que yo había planteado originalmente, que se viera este asunto, la consulta que se viera en este mes de agosto, quedó por definirse la fecha más adelante. Nada bien. Ahora, el procedimiento de la consulta, los ministros del Pleno, ¿sigue su camino o ya se desecha? No, sigue su camino. Lo que ahora estamos por definir, sobre todo a partir del pronunciamiento que yo hice el viernes, que ya quita mucha presión al asunto, es si vamos a resolver primero las acciones de inconstitucionalidad o eventualmente en algún momento resolvemos la consulta. Esto ya ha tranquilizado mucho las aguas, de tal suerte que ahora el Pleno se está tomando con tranquilidad cuando vamos a ver estos temas. Dijo el presidente, después de que desayunaste con él la semana pasada, que tus propios compañeros no te quieren. ¿Es así? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo les expreso a todas y todos ellos, como siempre, mi respeto y consideración. Porque yo recibí un comentario que me decía, bueno, eso es lo que le contó Arturo Saldívar al presidente, que por eso no avanza en la extensión de mandato. ¿Qué fue lo que yo le conté? Sí, eso que tus compañeros no te quieren y que por eso no avanza en la extensión de mandato. Bueno, no es exacto y el presidente tampoco dijo que yo le hubiera expresado algo en esos términos. No, no, no dijo que tú. Él dijo, él dio el hecho como algo consumado, que los propios ministros no te quieren, no quieren al ministro Saldívar por su lucha contra la corrupción. Pues eso te reitero que habría que preguntárselo a ellos. Desde luego, lo que está en juego en la Corte y en el Poder Judicial, pues son dos proyectos. Un proyecto que yo encabezo desde hace dos años y medio para modernizar y renovar el Poder Judicial y sin duda que sigue habiendo inercias dentro y fuera del Poder Judicial que pretenden y les gustaría volver al pasado a tiempos de corrupción, de nepotismo, de abusos, de irregularidades. Sin duda, como en todos lados, cuando se busca una renovación, una transformación, pues hay dos visiones. De hecho, me parece que en la elección de presidente de la Corte en la que yo partilipé, pues estaban disputándose precisamente dos visiones de Poder Judicial y lo que seguiremos impulsando... Poder Judicial. Ahora, sí existe, digamos, dos grupos. Un grupo que simpatiza con Saldívar y un grupo que no simpatiza con Saldívar, ¿no? A ver, en la Corte siempre ha visto distintas visiones. Esto no es de ahora, es de siempre. Hay quienes están de acuerdo, con simpatía, con lo que se está haciendo. Hay otros que quizás no, pero eso ha pasado en todas las etapas de la Corte. Somos un órgano colegiado de 11 integrantes. Es totalmente natural. Lo que sí es importante es que todas y todos hemos actuado siempre, no ahora, con gran institucionalidad y nuestras diferencias, que son normales, se procesan dentro de la Corte, cuidando las formas y sobre todo respetando a la institución. Ahora, el presidente dijo que solo tú puedes garantizar la limpia, la honestidad, la reforma del Poder Judicial de la Federación, porque los demás ministros no... Creo que dijo que eran deshonestos. No dijo corruptos, deshonestos. Yo reitero lo que he dicho varias veces. Le agradezco muchísimo al presidente sus numerosas referencias generosas sobre mi persona y por lo que hace a mis compañeras y compañeros les expreso mi consideración y respeto. Ahora, cuando el presidente... Tú no te sientes mal, Arturo Salido. Lo estoy hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el presidente dice que el Poder Judicial solo está en la podredumbre. A ver, el presidente hace un juicio crítico de vicios, de problemas que hemos tenido. Lo importante es que llevamos dos años y medio avanzando muchísimo en el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual, a la violencia de género. De tal suerte que si se consolida la reforma judicial aprobada, me parece que al final de mi gestión dejaremos un mejor poder judicial y ya con muchos de estos avances, con muchas dificultades de que sean revertidos. Y, por supuesto, yo supongo que el que te suceda al frente de la Corte en el primer día de enero de 2023 tendrá que llevar adelante, seguir con este proceso, ¿no? Será la decisión de mis compañeros, si queridos, quién me va a suceder. Yo desearía y escondría que quien llegue tenga también una vocación de seguir en la profundización de la modernización del Poder Judicial y que no tengamos un retroceso que sería muy lamentable para el país. Yo creo que un retroceso ya no se puede dar, ¿no? ¿O sí? ¿O siempre es posible? Siempre se pueden dar retrocesos porque tenemos inercias institucionales de vicios de décadas. Por eso es muy importante que se consolide la reforma judicial porque de lo contrario sí hay riesgos de que incluso simplemente de manera inercial demos pasos al pasado. ¿no hay ningún candado para eso? El candado será que podamos en este poco menos de año y medio generar las condiciones derivadas de la reforma para que sea muy complicado que quien llegue no siga por este camino. Déjame, me quedó una duda de del procedimiento a seguir. El ministro Franco presentó un proyecto ¿sobre qué tema? ¿Sobre qué vertiente? Sobre el tema de lo que se ha llamado la consulta, es decir, la controversia a que se refiere exactamente a que se refiere la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con posterioridad presentará sus proyectos sobre las dos acciones de inconstitucionalidad, la que presentó el Senado de la República y la que presentó la Cámara de Diputados. O sea, esto es este primer proyecto que creo que los distribuyó el viernes y no sé si hablaron de él hoy en la sesión privada del Pleno. Arturo. Sí, justamente el proyecto lo presentó el ministro Franco el viernes, el día de hoy se repartió y hoy en una sesión privada las ministras y ministros decidimos que no se vea de inmediato sino analizar el proyecto y verlo en fecha próxima todavía no sabemos si junto con las acciones de inconstitucionalidad o no porque derivada de mi declaración de mi manifestación del viernes pasado realmente esto quitó ya mucha presión y se puede ver con más calma este tema. Sí, así lo entiendo también Arturo. Entonces, el tema del orden estamos viendo que es por los proyectos primero se resolvería tu planteamiento de la independencia del Poder Judicial a través de esta consulta pero el fallo o el resultado de esto excluye o anula las controversias constitucionales o corren por vías paralelas. No, a ver, si el Pleno decide que las acciones de inconstitucionalidad que es el procedimiento idóneo para invalidar leyes se ven primero quedaría sin materia la consulta si por alguna razón se ve primero la consulta de todas maneras se verían las acciones. Entonces no me lo puedes repetir por favor porque como este es un asunto así como muy especializado así como para que yo lo entienda. Voy a tratar de plantearlo de otra manera. Uno de los medios idóneos que establece la Constitución para impugnar leyes son las acciones de inconstitucionalidad a través de ellas con el voto de ocho ministros o ministras se invalida con efectos generales la ley. El otro procedimiento la consulta o la controversia a que se refiere la ley orgánica es un procedimiento atípico no reglamentado cuando hay alguna ley o acto que afecta la independencia del poder judicial la corte se consulta a sí mismo si esto es si esto se debe aplicar o no aplicar en la esfera del poder judicial federal por eso técnicamente las acciones digamos son el procedimiento privilegiado y ya que no tenemos prisa para resolverlo toda vez que yo ya expresé mi opinión sobre el tema quizás ahí nos esperemos a resolver primero las acciones pero esto todavía no está resuelto no sé si me expliqué sí, sí perfecto dime una cosa a grandes rasgos hasta para un lego como yo una ley secundaria no puede ir en contra de lo que establece la constitución ¿no? sí, por supuesto esto dicho así es inobjetable sin embargo te recuerdo Joaquín que hay un precedente de la corte los actuales integrantes de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial sus mandatos fueron ampliados por una ley del congreso que también era desde un punto de vista contrario a la constitución y el pleno de la corte por seis votos consideró que era constitucional entonces esto no se puede simplemente decir de antemano sino que la corte tendrá que resolverlo de manera técnica y contundente bien déjame hacerte una pregunta hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar el caso del magistrado José Luis Vargas lo que pasó aquel miércoles en la sala superior su destitución no sé si sea correcto el verbo destitución o el nombramiento de un nuevo presidente de ese tribunal electoral sé que hoy lo recibiste por la mañana también sé recuerdo lo que el viernes dijiste en la conferencia de prensa que debía dar un paso a un lado ¿cuál es la situación? en primer lugar Joaquín quiero aclarar que yo no tengo ninguna facultad constitucional sobre el tribunal electoral yo estoy interviniendo a solicitud de todas las magistradas y magistrados como un conciliador como un mediador con la autoridad moral que me da ser presidente de la corte en ese sentido he visto muy buena disposición de todos los integrantes de la sala y yo espero que hoy en la tarde o mañana o mañana en la mañana esté ya resuelto este asunto después de las pláticas que yo he tenido con ellas y con ellos pero el viernes tú dijiste que no estaban dadas las circunstancias para que él continuara como presidente del tribunal y que debía dar un paso a un lado eso lo sostiene Sí, exactamente eso de hecho fue lo que platicamos el día de hoy el magistrado Vargas está consciente también de esa realidad y como lo dije hace un rato en un tuit encontré en él una muy buena disposición para tratar de no ser un obstáculo en la solución de esta crisis institucional Bien, Arturo pues te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono al contrario han sido tus días más duros bueno esta conversación han sido tus días más duros al frente de la corte ¿no? Mira, a partir del viernes dejaron de ser los más duros yo creo que fueron cuatro meses extraordinariamente difíciles me parece que al final se dio una buena salida también me parece que mi intervención en el tribunal electoral ha sido importante ha sido valiosa de tal suerte que el día de hoy te puedo decir que estoy sumamente satisfecho con lo que se ha logrado porque privilegié al poder judicial frente a los costos políticos personales y estoy listo para redoblar esfuerzos y trabajar intensamente para dejar un poder judicial modernizado renovado que sirva mejor al pueblo de México déjame una pregunta más esta es curiosidad cuando en el desayuno le dijiste al presidente que tú ya no seguías con el proyecto este de extensión de mandato ¿qué te dijo? el presidente siempre ha sido conmigo muy generoso él me expresó su respeto y su apoyo a la decisión que he tomado él ha sido muy respetuoso con los procesos dentro del poder judicial pues gracias Arturo te mando un abrazo y felicidades hoy en tu cumple hoy si vas a celebrarlo ¿no? si hoy si ya nos toca celebrarlo claro que si un abrazo con el afecto de siempre Joaquín muchas gracias por todo igualmente Arturo Saldívar ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta fue una producción de Grupo Fórmula